25 metros al pico en los 10 segundos, no vale el cordel, pero el quechón lo pierde. Vamos al mexicano, por el lado derecho, el Don Julio, el lado izquierdo. Tiene esta una gran carrera, se vive, esperada por todo el público, que sea la dosita, que sea la dosita aquí en Tate las Palmas. ¿Bien? Ahí está. ¿No querríamos pasar gente? por el lado derecho el mexicano el carril por favor hay que despejarlo completamente hay que despejar el carril por favor a toda la gente que anda dentro del carril vámonos para afuera por favor todos atrás de la veranda no 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 no